La Policía Nacional Civil encontró el cuerpo de un hombre en el barrio Lourdes, en San Salvador. Según las autoridades, la víctima no identificada habría sido atacada con piedras que se encontraban al lado de su cabeza. Agentes policiales desplegaron un dispositivo e interrogaron a varias personas que se encontraban en los alrededores del lugar.